El amor es uno de los sentimientos más hermosos que existen en la vida. El amor es pasión, felicidad y alegría. A veces creemos tenerlo todo en la vida, pero nunca sabemos lo que la vida nos depara. La vida nos va marcando los caminos. Algunos son nobles, felices, otros son duros y tristes y otros están llenos de dolor y de lágrimas. Cuando se ama, es muy difícil decirle adiós al amor, pero tenemos que aceptar cuando el amor se acaba y cuando lo entendemos se vive sin odio, sin rencor y podemos levantar el rostro y alzar las manos y en un suspiro tocar el cielo. Gracias por ver el video.